Este video le sirve para los aries porque se subió solo el video, así ha pasado varias veces. Ahora, aquí yo voy a hacer ahora los de los general y más de 50 años. En el otro que está abajo es de soltero y casado, porque se me fue el video. Y ahora tengo que seguirlo aquí. Este que voy a tirar ahora es de general, que no lo pude hacer en el anterior. Vamos a ver. Aries general. Qué cosa. Me cayó la carta. Ay, me cayó la carta. Bueno, Aries. Aries general. Vas a tener una oportunidad, para que sepas. Una oportunidad que tú has estado esperando. Esa oportunidad la tienes ahora, la vas a tener ahora. Si es para las personas que están encerrados presos, posiblemente le den una oportunidad a los que no han hecho cosas bien malas. Para, 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 para ayudarlos en ese problema, si no, rebajarles condenas o soltarlos. Hay algo bueno para ustedes. Vamos a tener una oportunidad, que tienen una idea, que no han hecho nada más. Vamos a ver. Tú no te conformes con tan poca cosa. Tú siempre, siempre, no es porque seas ambicioso ni porque sea nada, pero la persona que no es ambiciosa, ya sea en un trabajo, ¿no? O en un trabajo propio, un trabajo de lo que sea, no quiere aumentar y no quiere avanzar. Yo eso lo hago mal, porque aquí dice conformismo. Yo no soy conforme. No me gusta conformarme con algo que no me está resolviendo bien como yo quiero. ¿Entiendes? ¿Cómo puedo tener a mi familia mejor? No me puedo conformar. Cada vez que yo puedo, pues entonces las tengo mucho mejor siempre. Y siempre estoy subiendo un escalón de más. Vamos a ver. General Aries. A los Aries le han salido unas cartas muy bonitas. Aquí sale que sea más flexible. Sea más flexible. Dice aquí también que tiene como, ustedes tienen como alguna energía que los está dominando. No es que no deja como que... Como que tú hagas cosas malas, como que te está protegiendo, como... Para que no te hagas daño, ¿no? Es algo así. Esa energía es la que tú tienes al lado, posiblemente, de un algún familiar, posiblemente tu misma mamá. Dice aquí que hay veces tú toleras cosas. Hay veces, pero hay veces no las toleras. ¿Por qué? Porque son cosas mal hechas. También dice que va a haber un cambio en tu vida. ¿Oíste? Va a haber un cambio en tu vida, pero para mejor. No para peor. No para peor. También dice que tienes que pedir ayuda a alguno de los Aries general. Tienes que pedir ayuda porque cuando tú pides ayuda, como tienes que pedir ayuda, es porque tú o te sientes menos que nadie, o que te sientes como muy triste, como muy deprimido o deprimida, tienes que pedir ayuda. Oíste, si estás así. Aquí dice no te rindas. No te rindas porque tú todavía te falta muchísimo, muchísimo por avanzar. Aquí sale que alguien te abandonó. Alguien te abandonó. Bueno, si alguien te abandonó, dile gracias. ¿Por qué? Porque es mejor que te abandone ahora a que te abandone después. Cuando tengan hijos, cuando ya tengan una relación ya de tres o cuatro hijos, eso sí es malo. Pero ahora, que se va ahora, dile adiós, bye, bye. Y ahí viene otro mejor. Otro, otra, ya sea el sexo que sea. Y la dio. Eso fue que lo quitó de tu camino. Ajá. Aquí sale que tienes miedo. ¿Tienes miedo a qué? ¿Le tienes miedo a alguna persona? ¿Le tienes miedo a alguien que te pueda atacar? ¿No? O tienes miedo a que tu mamá se muera, te enferma y se muera. Hay miedo. También dice que no tengas miedo. Porque nada de eso te va a pasar. ¿El por qué? Porque tú tienes el éxito en la mano. Aquí te sale, ahorita con oportunidad. Vas a tener oportunidad todas las que tú quieras. Ahora, lo que no puedes es conformarte, ¿no? No, no te conformes. Siempre sube un escalón más. ¿Oíste? Y aquí dice, hay que tener amor propio. Sí, señor. Tienes que tener amor propio. Ajá. Y también te dice, eso no te conviene. Hay algo que no te conviene. Bueno, no te conviene, sal de ahí. Así de fácil. Sal de ahí. Aquí viene un cambio muy bueno para ti. Y va a ser bueno. Dice aquí, también que alguien, alguien te dejó. O como que alguien ya no quiere estar contigo. ¿Viste? Pero, eso no importa. Atrás tú tienes una persona que te está cuidando, mijo. Cuidándote ahí, mira. Todo el tiempo llevándote las manos, vaya. Para que no te vaya a pasar nada. Te abandonó, adiós, adiós. Te buscas otro, te buscas otro. Así de fácil. Bye, bye. Pero, ¿con este sin esas condiciones? No, no me parece. No. Tienes que quererte tú primero. ¿Oíste? Amarte tú primero. Y después, los demás. Porque aquí dice, eso no es para ti. Y así mismo es. Dice, hay veces, hay veces que sí que ves cosas extrañas, que ves cosas negativas. Sí, 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 porque la tienes, la tienes. Aquí sale. Vaya. Vaya, mi vida. Aquí también dice que seas creativa o creativo. Que seas creativo o creativo. Que estés haciendo inventos. Inventa, inventa y inventa para que estés entretenido o entretenida en algo útil. ¿Entiendes? Si quieres hacer un negocio, hazlo. Si quieres inventar de pintar una casa, dale. Si quieres inventar de comprar una casa, hacer un... Todo lo que sea. Subir, hazlo. Todo eso es bueno. Aquí también dice que vas a estar a plenitud. Quiere decir que vas a estar satisfecho o satisfecha. De tu vida, de lo que ha pasado. También dice que el respeto es lo principal. En lo que es en un matrimonio o entre amigos, entre familia, el respeto principalmente. También dice que suelte todo aquello que no te conviene. Suelta todo aquello que te hace de opaca. Te da malos consejos. ¿Entiendes? Tira eso a un lado. No sigas con ese arrastre. Frena ahí y el pasado, échalo para atrás. Y empieza de ahora en adelante tu vida. Pero haciendo, creando lo bueno, no lo malo. ¿Oíste? También dice que te tienes que perdonar. Posiblemente hayas hecho algo, ¿no? Que tengas que perdonarte. Bueno, pues entonces perdónate. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hiciste. Ya no puedes arreglar el mundo ya. Dice aquí que si vas a hacer algo, pues que lo hagas. Que lo hagas porque el tiempo camina. Y si uno va caminando, vas perdiendo tiempo. ¿Entiendes? Quiere decir que ya son las horas. De hacer algo. Dice que tengas confianza en ti misma o en ti mismo. De lo que tú vas a hacer. De lo que tú quieres inventar. De lo que tú quieres hacer para salir adelante. Ten confianza en ti. Siempre. Siempre. Y siempre tienes que resistirte. Siempre. tienes que estar de pie nunca dejarse vencer jamás tú para adelante y para adelante un paso más, un paso más dice aquí que tú estás como impidiendo algo, como que tú no quieres que alguien haga algo y estás frenando, estás parando a esa persona, estás ayudando a esa persona, posiblemente esa persona vaya a hacer algo malo un hermano, un primo, tú le dices no, 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 no te voy a dejar tú no vas a hacerlo tú no vas a hacerlo, tienes que pensar lo que tú vas a hacer primero y después, pues entonces hace lo otro también dice que hay personas que tienen como doble cara ¿viste? está la cara buena y está la cara mala, ya tú lo sabes pues entonces, si ya tú lo sabes pues ya tú tienes que saber quién es esa persona tú tienes que saberlo eh tratarla con su defecto ¿me entiendes? como tiene dos caras pues entonces no es amiga tuya no es amigo tuyo ¿me entiendes? así sea familia lo que sea si tiene doble cara contigo eso no sirve para nada quien sea ajá dice aquí que te autovalore si nadie te lo valora autovalórate tú mismo para que tú veas qué qué clase corazón tú tienes para que tú veas todo lo que tú haces y la gente no te valora pues autovalorate tú mismo que tú sirves que tú eres bueno que tú eres trabajador porque tú aquí no hay quien te gane así de fácil dice que el tema está inconcluso quiere decir que tienes que ajá si está inconcluso eh ya tú sabes lo que es que tienes que ponerle ese pedacito al al rompecabezas pues acabalo de poner ya para que todo quede como es nada faltándole nada ajá aquí dice que te deje fluir que te deje fluir no sea tan como te pones como con estrés tenso o tensa no suéltate ponte suave ¿por qué? porque te puedes enfermar de los nervios o ya o puedes estar ya enfermo de los nervios ¿me entiendes? aquí dice no te preocupes que ya tú tienes la libertad ahí en la mano ahí ya la tienes ahí ¿oíste? date un poquito más de tiempo que si Dios quiere todo va a marchar como es ajá tienes que tener un poco más de fuerza para terminar lo lo que se empezó ajá aquí dice que te relaje lo que estaba diciendo ahorita ten la fuerza para salir adelante y para relajarte también para las dos cosas porque si no estás relajado te vas a enfermar también dice aquí que viene que viene algo que vas a disfrutarlo ¿oíste? ay que bueno viene algo que vas a disfrutarlo dice también que te vas a sentir tan feliz cuando cuando tú tengas eso en la mano o lo que tú quieres algo que tú quieres y aquí dice que tú sí puedes y sí lo vas a obtener sí vas a hacer lo que dice aquí disfrute vas a tener ese disfrute y también aquí hay personas que tienen que un día están riéndose y otro día están llorando tienen un cambio de como de de papel ¿no? un cambio como si fuera una novela ¿no? este es mal y este es buena entonces se vira y es mala es así este es mal y este es buena después te viras y eres otra entonces eso hay personas que tienen dos caras para ti así que ten mucho cuidado ajá tienes un reto el reto es o o estudiar o terminar una carrera o ser médico o ser abogado tienes un reto y también dice te va a venir abundancia tiene abundancia para ti que bueno también dice que vas a tener responsabilidad vaya papi vas a tener responsabilidad pues bueno si tú crees que puedas tener esa responsabilidad bueno la coges pero si tú crees que no ni la toques aquí hay personas que han tenido como en el matrimonio ¿no? han tenido como pérdida de de ser de poder vaya o en el matrimonio o o en un en un trabajo que eres mayor eres un jefe o algo así ha perdido el poder completo también dice que aquí te sale envidia esa envidia tú vas conversando con una persona y tú vas conversando riéndote o algo y lo más y después ¿qué puede ser que te pase? que después te miran por atrás con un clase de odio y una clase mala pregunta que no me parece también dice que que alguien te está cuidando te vuelve a salir alguien te está cuidando posiblemente sea un espíritu bueno para ti si te descuidas es un espíritu como de de alguien bien allegado a ti dice hay traición mucho cuidado no hables nada 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 con la gente no digas nada cállate la boca como dice francisco calla bemba para que se te dé si no no se te va a dar nada dice que vas a dar unos primeros pasos en algo también dice que hay falsas falsas gente que van a venir con otra cara también dice que te van a culpar te van a culpar de algo pero ¿de qué? toda esa gente que te culpa son ellos los culpables para mí también aquí vas a tener avances vas a tener avances vas a vas a seguir triunfando si vas a recibir algo divino algo divino te van a dar para que sepas algo divino te van a dar y va a ser una cosa bien buena entonces tú vas a tener que decirle hasta aquí son mis límites hasta aquí llega ya hasta ahí para allá ya ¿entiendes? tienes que poner límite a una persona una persona que también piensa que te manda o que tienes que hacer lo que ella quiera o lo que quiera ¿entiendes? también dice que te va a llegar una persona de confianza una persona que sí vale la pena ¿oíste? vamos a ver ahora los los Aries de más de 50 acuérdense que este video le siga al otro al otro que está abajo lo que el de abajo está Leo casado y soltero Leo no Aries parece que el Aries quiere algún Leo vamos a ver ahora vamos a ver a más de 50 años vamos a ver a los Aries más de 50 años Ajá Aries de más de 50 años quiero llegar a las 100 mil quiero llegar a las 100 mil suscriptores ya vamos por 70 mil ayúdenme en eso que yo quiero llegar a 100 mil vamos a ver ahora el Aries de más de 50 años vaya vaya mi vida vaya aquí sale que alguien tiene apego a alguien alguien tiene apego a algo a una pareja una casa un trabajo una familia dice no tome las decisiones rápidamente no partas por la primera nunca hagas eso siempre tienes que pensar antes de antes de antes de hablar y tienes también que leer antes de fumar entonces también dice aquí que tienes una nueva esperanza en tu vida si la tienes y la sigue con ella porque esa esperanza va a volver sí y bien con bastante luz también dice que sueños e ilusiones se te van a dar también ajá también dice que hay una persona que no es muy buena contigo ten mucho cuidado con esa persona que es de mayor de 50 años oíste no es buena contigo también dice que la la situación se torna fría alrededor tuyo de más de 50 años Aries ajá aquí dice que alguien quiere estar contigo alguien te vigila oíste mucho cuidado esto salió también en la otra alguien te vigila ya sea porque le debes un dinero o porque quiere fajarse contigo o porque quiere agredirte por algo o te vigila para estar contigo porque te quiere hay muchos muchas vigilancias oíste y tienes que tomar y tienes que tomar precaución aquellos que le están vigilando para para fajarse o para algo algo malo dice aquí que viene un nuevo comienzo en tu vida mucho cuidado con esto que este nuevo comienzo venga así ya ya con ese lío no 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 sepárate de todas las broncas y todos los problemas aquí dice también que tienes que que tienes que volver a escoger un trabajo porque ese trabajo también no servía un trabajo o tienes que volver a escoger a la persona que tú quieres pero saber escoger a esa persona cualquier persona no es buena para un matrimonio para toda la vida no la persona es como hoy tiene una cara y mañana tiene otra ese es el problema por eso es que engañan a las personas porque mientras que están denoveando yo estoy empezando son muy buenas y son muy buenos pero ya después son malas vamos a ver aquí viene otro problema Aries Aries tienes problemas aquí viene también problema yo creo que va a ser problema pero aquí viene un amor muy bueno para ti dice la justicia divina te va a ayudar pero dice que tú te vas a ir te vas a ir ya sea de una relación que tú estés para estar con otra o con otro o te vas a ir de un centro de trabajo o te vas a ir de algún lugar de tu casa de algún lugar tú te vas vamos a ver aquí hay una transformación para ti una transformación quiere decir que te puedes transformar la transformación puede venir cuando quieras ya sea de transformarte en jefe transformarte en en constructor o tienes una transformación en tu vida quiere decir que puede eh sí qué susto para usted la chihuahuita mía que está embarazada fajada con otra chihuahua embarazada que era hija de ella pero se fajaron bien duro qué susto para usted también te puedes transformar en un buen hombre oíste otra cosa o en un médico hay muchas ajá aquí sale que puedes encontrar una persona que esté casada o puedes encontrar una persona que esté casada o ajá sí que esté casada porque aquí la la ajá o también te puedes encontrar una pareja que quiera casarse contigo también dice aquí que estás como como riéndote y eso con otras personas están como entrando en confianza como para entrar en una relación y se vas a tener el juicio a tu favor no 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 te martirices más no no hagas nada de eso porque nadie lo valora no te sacrifiques para qué de todas maneras mira aquí tú vas a tú vas a vencer vas a triunfar y después vas a hacer una un festejo pero ten cuidado porque dice que te van a robar oíste tiene que tener mucho cuidado con el robo dice también que envidian mucho y también te maldicen las dos cosas ajá también dice aquí que puede haber una tercera persona en el embar en 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 casamiento de las parejas puede haber una tercera persona quiere decir que hay alguien más vamos a ver también dice acá que viene abundancia dice tienes mucho peso posiblemente más en el pensamiento que en otra cosa está pensando mucho también dice que también dice que estás como arrepentido de verte ver eso algo dice que estás amando en silencio a alguien dice viene mucho y eres el movimiento para ti viene un nuevo comienzo un nuevo comienzo para ti así mismo y un giro de éxito también dice que hay mucha habladuría hay mucho chisme mucha habladuría para la gente y también dice que estás decepcionado estás muy decepcionado por cuenta de algo ya sea de la pareja de un trabajo hay excepción de algo no quieres como no te importa nada dice aquí hay un alejamiento hay un alejamiento de alguien dice aquí que te vas a enamorar pero también dice que va a haber problemas va a haber problemas también hay algunas familias que tienen mucha paz y mucha tranquilidad dice alguien alguien va a llamarte y le va a decir que no le gusta algo que tú hiciste dice viene un nuevo comienzo con mucha pasión y puede quedar embarazada dice dice también dice también que estás como muy herido por algo que terminó y dice que estás olvidando estás olvidando algo que te han hecho estás olvidándolo pero no lo puedes olvidar lo tienes ahí estás luchando pero nada y dice también que estás pensando a ver qué vas a hacer con tu vida qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante posible ajá también dice que te puedes encontrar con tu pasado y también dice que puedes revivir esa llama va a haber una conversación dice alguien quiere estar contigo dice también que vienen buenas noticias también dice que viene una comunicación viene sorpresa y alguien quiere estar contigo dice viene una persona muy autoritaria muy buena para ustedes hay una persona mayor que es una persona que lo quiere todo no sé quién será dice también que viene un éxito doble un éxito más rápido de lo que tú te imaginas también dice que hay ansiedad por alguien por un ser amado por alguien también dice que alguien les va le va a aparecer a ustedes una persona muy buena para una casa y muy estable vamos a ver vamos a ver ahora lo de el no se llama vamos a ver los ángeles para los aries de más de 50 años solteros casados y en general vamos a ver reconciliación alguien de tu pasado está regresando a tu vida también dice asuntos familiares tu vida amorosa se ve afectada perdón a tus padres también dice nuevo amor una persona ha despertado tus sentimientos románticos y también dice expresa tu amor adelante hará el gesto romántico bueno eso para todo y hasta la semana que viene la semana que viene y y y